¿Y ustedes han visto la danza de los tecuanes? Hoy voy a aprender a hacer la máscara de tecuaní aquí en el Museo de Arte Popular, a un lado de la Alameda Central en el Centro Histórico de la Ciudad de México. No se lo pueden perder. ¡Acompáñenme! Bueno, este taller es de máscara de tecuaní con la técnica de cartonería. El taller está enfocado a artesanos. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier persona se puede inscribir, pero va a salir artesano de aquí. Aquí va a aprender a ser artesano. ¿Por qué? Porque va a aprender a cortar lo que es el papel, a mojarlo, a empapelar, a preparar en grudo y a pintar. Los tecuanis, los tecuanes también como se les conoce, lo primero que significa es fiera, que puede ser un lobo, puede ser un tigre, puede ser un jaguar. Pero en estas regiones que es Guerrero y Puebla, lo tienen enfocado lo que son las fieras, lo que son jaguares y tigres. Ellos celebran bastante con la máscara, ¿no? En Día de Muertos, Día de la Santa Cruz, Semana Santa, al Santo San Gabriel, a San Rafael. O sea, buscan como cualquier pretexto, como somos los mexicanos, de celebrar. Pero la principal de ellos es la del 3 de mayo, el Día de la Santa Cruz, que hacen la llamada tigrada, que es subir al cerro, hacer sus oraciones, sus peticiones para que venga la lluvia. Hacen diferentes celebraciones, desde boxeo con la máscara, que cuando boxean con la máscara son niños desde 5 años hasta adultos, ¿no? Pero cuando boxean nada más es pegarse en la, ahora sí que en la pura máscara. Este, cuando se latiguean es con un lazo, pero ese lazo se lo tienen que enredar en la cintura, que significa la cola del tigre. Ahí se pueden dar por todo el cuerpo y esto lo hacen por comunidades. ¿Y qué estructura tiene la máscara? La máscara original está hecha de cuero de jabalí. Los bigotes que le brincan igual son los pelos del jabalí. Y aquí en esta ocasión estamos utilizando lo que es la cartonería. Aquí también utilizamos dientes de borrego. Otro compañero trajo sus dientes, los hizo con cuerno de toro y palma. Esto yo lo veo como divertido, o sea, es cansado, es estresante, pero me divierte. Y pues para mí la cartonería, porque aquí nos ayudan a hacer máscaras, alebrijes, calaveras. Yo soy muy fanático a las calaveras. Todo lo que es Día de Muertos es para mí, es como si fuera la Navidad para algunos, ¿no? El museo tiene diferentes talleres que van desde niños, adultos y artesanos. Las fechas las pueden checar en la página. Van variando tanto el artesano como la artesanía que se va dando. En ocasiones se da barro, se da textil. Somos diferentes compañeros que damos diferentes artesanías. Pues ya saben, ya vienen las vacaciones y los cursos de verano. Pues aprovechar y sobre todo aprender lo que es el arte popular mexicano. Sí, apreciar lo que tenemos en nuestro país. Nuestro país es muy rico en cultura, donde veamos un mercado, va a haber una piñata colgada, un torito de feria. Los mexicanos celebramos todo, ¿no? Vemos las iglesias, cómo se adornan los castillos monumentales, los cohetes. O sea, como mexicanos somos muy ricos en cultura. Cada una, ¿verdad? Tiene su propio sello. Pues simplemente en las manchas se ve, ¿no? Que cada quien está metiendo su estilo, su firma, su gusto. Señora, ya casi termina. Casi, me falta esta parte nada más. ¿Y por qué decidió meterse a este taller? Bueno, ya he estado en otros talleres con el maestro Gabriel y me gusta mucho su técnica. ¿Nos lo recomiendan? Claro, 100%. Tú también ya casi terminas, ¿verdad? Ya, ya casi. Y a ver, cuéntame, ¿por qué la máscara de Tecuani? ¿Por qué estás aquí? Bueno, para empezar, a mí me encanta la cultura mexicana, las tradiciones. Y la máscara de Tecuani siempre se me ha sido atractiva. Y cuando supe de los talleres, ese segundo que tomo y vi la máscara, dije, tengo que aprenderlo, además de que es cartonería, para aprender a hacer otras cosas, como alebrijes o no sé, cualquier cosa que se me ocurra. ¿Cuántos años tienes? 19. Las manchas que tú le pusiste son más redonditas, ¿por qué? Bueno, si te das cuenta, es una simulación de dos, de personas. Son pequeñas personas, más personas. La evolución y así como que un sueño guajira, por así decirlo. Yo estudio diseño gráfico, entonces me parece súper interesante ampliar como que tus conocimientos y qué mejor que aquí en el taller con el profe, que es súper bueno. Y pues con nuestras artesanías y para dar un poquito más de cultura, ¿no? Hola, ¿cómo están, amiguitos? Los invitamos a que conozcan el MAP y todas las actividades que realizamos para ustedes todos los fines de semana, de 12 a 2 de la tarde. Vengan y traigan a sus papás para que se diviertan. ¡Yo soy un títere! El Museo de Arte Popular está interesado en fomentar y en incluir a toda la población. Aquí tenemos a unos chicos con autismo que lamentablemente se tuvieron que ir porque llegó su transporte. Pero lo que hacemos es que estos títeres lleguen también a que los niños lo conozcan, que aprendan, que conozcan los materiales y que creen el suyo. Digo, tenemos desde niños que hacen completamente luchador y otros que se inspiran, por ejemplo, hace ratito hicieron un pinocho. Entonces, lo padre de esto es que nadie se queda con las ganas. Los niños toman su taller entre semana y para la población en general, para niños son solamente fines de semana, de 12 a 2 de la tarde, sábado y domingo. Aquí el Museo de Arte Popular lleva también lo que son talleres a hospitales, a niños que tienen enfermedades terminales también. Y bueno, esa es una actividad que se hace para que ellos también salgan un poco de lo que es la enfermedad, conozcan más acerca de lo que se está trabajando por fuera, que conozcan también lo que es el arte popular, se enamoren y bueno, digo, se diviertan también porque ellos también necesitan una sonrisa. Yo voy a seguir aquí en el museo terminando mi máscara de tecuaño y no me voy a ir sin terminarla, lo prometo. Métanse a la página del museo a ver qué talleres vienen para verano y también a la página de Facebook de nuestro maestro Gabriel Guerra. Recuerden, hay que vivir y disfrutar nuestra ciudad de México con sus sabores, colores y lugares de tradición. En el ombligo de la luna, Brenda Morales.